Buenos días con todos, permítanme presentarme una vez más, soy el ingeniero Rubén Galea Sarana. Continuando con la promoción del turismo en la región Junín, en Perú, en esta oportunidad hemos visitado el Parque de la Identidad Huana, específicamente a la sala de exposición y venta de artesanía que se encuentra en el sótano, al lado derecho de la puerta de ingreso al Parque de la Identidad Huana. Allí ustedes encontrarán todos los productos de la hermosa artesanía Huana, así como la artesanía del majestuoso Valle de Guantá. ¡Suscríbete al canal! Allí pueden observar bolsos y carteras hechos con lana de alpaca y oveja. Estos trabajos los realizan los artesanos del distrito de Hualguas, en la provincia de Huancayo. Ahora estamos observando muñecas con la vestimenta típica de las diversas danzas que se baila en el Valle del Mantaro. Estas muñecas lo hacen los artesanos de la provincia de Hualguas. También se observa los mates burilados, que son exclusivos del anexo de Cochachico en el distrito del Tambo, en la provincia de Huancayo. El trabajo que hacen los artesanos de Hualguas, han traspasado fronteras, es decir, son muy conocidos en el Perú y en el mundo. Allí estamos observando trabajos en madera como azucarero. Todos los trabajos en madera tallada se realizan en los distritos de Mito, en la provincia de Concepción, y en el distrito de Molinos, en la provincia de Cauca. ¡Gracias! Por último, allí estamos observando trabajos de finos acabados de oro y plata. Estos trabajos se hacen en el distrito de San Jerónimo de Tunán, en la provincia de Huancayo. Esperando que el video les haya gustado, los invito a que visiten Huancayo y el majestuoso Valle del Mantaro, que los vamos a recibir con brazos abiertos. No solo tenemos hermosas artesanías, como les he mostrado en el video, sino que también tenemos hermosos lugares turísticos para visitar, como paisajes, lagunas, ríos, etc. Y lo más importante, usted podrá degustar de la rica gastronomía huanca, como son la cachamanca, el mondongo, la sopa verde, el caldo de gallina, el cuyo chactado, los deliciosos chicharrones, el carnero al palo, etc. Por todo ello, estimados amigos, visiten Huancayo. No se arrepentirán, porque Huancayo es la ciudad más alegre del Perú.